Te busco por la distancia Y solo encuentro el recuerdo que me dicen tristecido Que no volverán los besos que volaron al olvido Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos Ya no alegrarán mi senda multiplicada de abrojos Virgencita de mis sueños, la distancia te ocultó Pero vivo aquel recuerdo del amor que se espumó Música Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos Ya no alegrarán mi senda multiplicada de abrojos Virgencita de mis sueños, la distancia te ocultó Pero vivo aquel recuerdo del amor que se espumó Música 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 Música